Hola a todos, os voy a resumir muy rápidamente la actividad del Grupo Parlamentario Vox durante esta semana. El Congreso está ya funcionando a ritmo normal, ya está activado todo el trabajo en comisiones y la actividad la verdad es que está siendo frenética. Desde el Grupo Parlamentario Vox ya sabéis que todas las semanas os hacemos un brevísimo resumen y hoy os voy a contar algunos de los temas que hemos tocado. En el Pleno hemos discutido la primera proposición no de ley del Grupo Parlamentario en defensa de las familias. Creemos que la familia es un elemento fundamental en España y básicamente es la forma de invertir en proteger tanto nuestro actual sistema de vida como el sistema de pensiones en el que actualmente se basa el bienestar en España. Todos los partidos políticos o bien se oponen o bien se abstienen. Y esto confirma una vez más ese consenso socialdemócrata del que tanto hablamos.